Si acá se prende y se apaga, hay una luz roja y luego el azul Está titilando, ah ya me está filmando Ah totalmente al divino... Dale Esto sería en 1968, 69 Y más o menos por esa época conocí RGS cuando todavía estaba en el interior de la Galería Galecor Y bueno, enseguida me enamoré de la disquería Vengo a la disquería bastante seguido, no solo a comprar sino a charlar Porque ya tenemos una relación muy estrecha La disquería la conocí hace... No te quiero mentir, más o menos desde que nací, que serían... Perdón, de que vengo acá, que serían 20 años Felices 50 años RGS 50 años de música, después de una historia de vaivenes en la industria discográfica No bajo nada por internet, no tengo la vieja escuela de comprar discos Y que me atiendan y llegar onda ahí con los chicos o las chicas que me vienen Con el disco girando ahí, ¿no? Creo que tiene una magia especial también eso Mucho más, digamos, interesante que apretar el Enter en la computadora, ¿no? Más o menos en el 88 ahí empezó el auge del compact Y ahí el vinilo ya está segundo al depósito Lo que quedaba El cassette siguió un poquito más y en el 91 Moneditas, o sea, desapareció el cassette Va a ser solo compras Yo me acuerdo así, me escribí unos recuerdos de disquerías que venían a alquilar Era una locura Siempre me divierte mucho encontrarme con gente amiga de la industria Para ver qué están comprando o qué fueron a buscar, por ejemplo Que por ahí a uno se le puede escapar Me interesaban mucho las músicas con fundamentos Me interesaban las músicas con... Y las letras con algún tipo de significado social Si bien la música debería ser una disciplina que se autosustente solamente por el audio Ver al artista dándolo todo, verlo en su intimidad Ver a Billie Holiday con el vaso de whisky en la mano No solo las fotos, ver el movimiento del cuerpo El primer disco que solicité como regalo Fue la banda de sonido Flashdance Mi primer disco de rock argentino, nacional También lo compré acá Que fue un... Grandes Éxitos de Sea Generis Típica Y cuando termino de escucharlo me dice ¿Te gusta? Sí, le digo Es rarísimo, es nuevo Algo distinto Y era el bolero de Ravel Este fue el primero que me... Me regalaron a mí Después el primer disco que yo reconozco Que me compré Que dije, me compré esto Me compré no disco sino en cassette Give Em Enough Rob de los Clash Sí, discaso Hubo un momento en el cual yo empecé a comprar mi primer vinilo Con mi plata, con la bolsita Que fue Thriller Me compré Thriller Cuando salió Tengo el recuerdo de la edición argentina Que era rarísimo igual Que decía espeluznante Thriller era espeluznante Y un doblaje Cualquiera Me gustaba vender Sí Ofrecer cosas Y la gente se copaba Y... Muy bien Anel Sí, estaba bueno Sí Sí, sí, me gustaba Me sentía grande aparte Cuando venía a trabajar de Típica Vendiendo Y cuidado con tu hija Judith Porque en la casa a veces falta dinero Después lo vas a grabar ¿eh? Todo esto Sí